¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pues hemos levantado y... Desayunar, venga, e irnos a jugar a pádel. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Yo no estoy preparado para el pádel. ¿Has visualizado la jugada? ¿Has visualizado? ¿Cómo has visualizado? Justo sé que es con palas. Eso tiene que desbastar. Pues venga, para allá. Julio no perdona su horita de pádel diaria en la Societad Cultural San Jaume. Por lo que veo, tiene tanto peligro con la pala como con el balón dentro del área. Y si pierde, más todavía. Pues yo os he visto a que un partido ha sido reñido. Tensión, nivel 1, tensión. Hay tensión. Mira, un italiano, un catalán, un vasco y un argentino. Y falta el inglés. Oye, me ha llamado la atención que el que menos juraba en hebreo ha sido tú. ¿El que menos? Sí, no sé, porque te he visto más con... Yo, en cambio, a ti te he visto más lanzado. A ti te he oído unos juramentos fabulosos. Sí, sí, yo soy muy mal hablado, sí. Oye, ¿cómo es Julio jugando? O sea, ¿hace piscinazos o esto lo dejo en su etapa de entrevista profesional? Es un espectáculo. Sí, sí, eso lo hemos visto. Es súper competitivo. Muy tranquilo. Ah, es ADN Barça. Y, oye, ¿y qué... a la hora de perder, cómo lo lleva? Muy mal. Se lo toma bien. Muy mal. Como se lo lleva, muy mal. También ADN Barça, para perder. ADN Barça. ADN Madrid. Súper competitivo. No hay ningún merengue aquí todos del Barça, por lo que veo. Bueno, cuando pierdo, entonces sí que juramos. Bueno, me extraña que empecéis aquí también a las 9, porque son las 11 de la mañana y pega una Solana importante. O sea, que decir, para un tío de Portu esto va a ser duro, ¿eh? No, pero está bien la temperatura, ¿no? En verano sí, pero ahora... Bueno, no te va a engañar. No juego a esto en mi vida. O sea, me tendrás que explicar hasta el significado de la raya de la anzuela. Te metes la mano aquí, porque no va a ser que la sueltes y nos des a alguno la cabeza. Tienes que poner... En el lado que quieras, ¿qué quieres de derecha? Pues... Le voy a poner aquí, en este lado. Son muy duros estos, ¿eh? ¿Son duros? Sí, fíjate, un italiano y un argentino. ¡Oh, joder! ¡Ince nada! ¡Mal! ¡Ince nada! ¡Ince nada! ¡Ince nada! ¡No, no! Tienes que entrar al lado de mi mar. ¡Ah, ese lado! Perdón. ¡Bueno, y aquí! ¡Bien! ¡Opañate! ¡No! Igual me paso un poco. ¡Buena! ¡No ven aquí! ¡Ustia! Eh, encima de la forma general, este es mi sitio, ¿eh? No mis balas en mi cerebro. Es decir, ¿quieres abarcar todo el campo? Es decir, ¿eh? ¡Hombre, abarca tu lado! ¡Este, vale! ¡Este es mi parcela y esa es la tuya! ¡No venga hasta mi lado! ¡Perdón! ¡Pobre, tu lado! ¡Pero no se acostumbre de abarcarlo todo! ¡Pero no se acostumbre de abarcarlo todo! ¡Ana buena! ¡Iñaki para tu lado! ¡Eso es mi problema! ¡Papai! ¡Uff! ¡Qué nerviosa! ¡Pero no se acostumbre de abarcarlo todo! ¡Pero no se acostumbre de abarcarlo todo! Venga, ¿qué tanto has hecho, Iñaki? Bueno, pues sí, oye, para ser mis dos primeros minutos. La primera vez está bien. No me extraña que esto enganche, ¿eh, Julio? Es un deporte muy bonito. He tenido ventajas. Yo cruzo la calle y lo tengo enfrente. Con lo cual, me cuesta llegar tres minutos caminando. ¿Qué haces aquí al lado? Al lado, a cien metros. Segundo, juegas una hora y media y luego te da tiempo a volver a casa y a trabajar. Y haces un poco de deporte. Y encima, está igualado. Tienes un grupo. Gracias, amigos. No, no, me veas como un nudo. Está muy bien.